Por primera vez en la historia, inspectores de la guía Michelin examinarán y recomendarán los restaurantes de calidad de nuestro país. Presentarán su primera selección de restaurantes para la ciudad de Buenos Aires y Mendoza el 24 de noviembre. Es una muy buena noticia para Argentina en general, te diría en términos de impacto económico sin ninguna duda. Recién estuvimos en la presentación contando algunos casos que sucedieron en otras ciudades donde la llegada de Michelin automáticamente disparó más inversiones, más turistas, más empleos registrados. Esta estrella Michelin viene a premiar el talento argentino de los chefs, de los cocineros y también de los empresarios argentinos que han apostado, que han creído, que han generado que Buenos Aires y Mendoza sean vistas por el mundo en términos gastronómicos como ciudades reconocidas, elegidas. Y también la pone Argentina a jugar las grandes ligas mundiales de turismo. Yo decía antes que Argentina sin duda juega las grandes ligas regionales, que es el principal país en términos de turismo receptivo de la región, pero que está para dar un pasito más, para ponerse a jugar en las grandes ligas mundiales. No tengo ninguna duda de eso. Esta guía lo que hace de alguna manera es terminar de posicionar a Buenos Aires, a Mendoza, pero a la Argentina como la capital gastronómica de la región, sin ninguna duda. Así que eso nos va a traer más visitantes. Va a ser que los visitantes que ya, que de todas maneras venían, alarguen su estadía. Eso está comprobado también. El 61% de los turistas que viajan alargarían su estadía si van a un lugar con destinos Michelin. Así que es una gran noticia, un gran reconocimiento al talento argentino y a los empresarios argentinos. La guía Michelin fue creada en el año 1900 y asigna a los establecimientos gastronómicos que destacan en calidad, creatividad y esmero de sus platos. Además, asigna de uno a cinco cubiertos en función del confort y el servicio con que se sirve a los clientes cuando se trata de un restaurante. O de una a cinco casas por el mismo criterio si se refiere a un hotel.